Entonces no es como tan fácil, no puedo ver más allá. Cuando platicamos mi hijo pues es que yo quiero grabar a mi papá y yo decía por favor Javier cuando yo no esté por favor te lo super encargo. Cayó de una manera que nadie nos explicamos. El 7 de septiembre del 2020 el mundo de la farándula se quedó con la boca abierta cuando se dio a conocer que Javier Ortiz, cantante, modelo y actor, había perdido la vida. Esta noticia consternó al mundo del espectáculo, incluyendo también a su viuda Carisa de León y a su hijo Javi. Según dieron a conocer las investigaciones, al parecer Javier Ortiz se arrebató su propia vida por un cuadro muy fuerte de tristeza. Tuvo una situación donde puso su vida en la escuela. A dos años de haber perdido la vida, en su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Carisa de León reveló que su hijo Javi hizo algo en contra de su vida en un momento bastante desesperado por querer reencontrarse con su padre. Afortunadamente al menor no le pasó nada y ya se encuentra en tratamiento psicológico. Y no sé cómo y afortunadamente ni un raspón tuvo. Carisa de León comentó que el pequeño Javi tuvo una situación donde estuvo a nada de perder la vida, pero afortunadamente el pequeño no tuvo ni un solo raspón. Carisa mencionó que tras este episodio ellos ya están trabajando para que algo así no vuelva a suceder jamás, pues dio a conocer que Javi lo hizo con toda la intención, asegurando que él estaba 100% consciente. O sea, la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello. De igual manera la viuda de Javier Ortiz cree que el cantante, desde donde esté, sigue cuidando a su hijo, pues a pesar de no estar en este mundo físicamente, él lo acompaña siempre. Y me da mucho gusto que nadie un raspón, el director de la escuela estaba muy asustado. Parte de su tratamiento es que el menor tiene que estar tomando baños de sol, convivir con otros niños de su edad y realizar ejercicio. Además está bajo el cuidado de sus hermanos y los perritos de Carisa que también lo están cuidando. Y es que cuando Carisa cuestionó al pequeño Javi de por qué él quiso quitarse su propia vida, él le respondió. Ambos me dijo, pues es que yo quiero ir a ver a mi papá, tiene que tomar baños de sol, hacer ejercicio. Carisa comentó que para que vaya a sus terapias, los hermanos de Javi están ahí al pendiente. Y si en algún momento en las noches ellos no se dan cuenta de que algo le está pasando a Javi, los perritos se levantan y empiezan a ladrar. Después de acudir a la misa por el segundo aniversario luctuoso del que fue integrante del grupo Garibaldi, Carisa tuvo un pequeño encuentro con medios de comunicación y fue cuando dio a conocer lo que le sucedió a Javi. Frente a cámaras y micrófonos ella comentó que el menor está siendo medicado, pero que muchas personas están al pendiente de él. Por eso le alegra tanto que la familia de Javier quiera tener comunicación con el pequeño. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.